No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso hay muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Ví la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí. Ví la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Ví la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Ví la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Y hasta que te conocí, que no te debía amar. Porque ahora pienso encima que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 v Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando vuelvas a mi lado, vida mía, qué feliz seré. Y a dormiré tranquila, sin que los celos me sigan atormentando. Vuelve pronto a mi lado, ya quiero paz, alegría y felicidad. Me dirás que aún me quieres, vida mía, todavía. Ya sonreirán mis labios, ya mirarán mis ojos. Y si ves que estoy llorando, amor, no me hagas caso. Es que es de amor, de alegría y felicidad. Despertaré en mi mañana y no llorar. Despertaré y ven en mi cama, que tú ahí estás. Y dime que aún me quieres, vida mía, todavía. Te estrecharé en mis brazos, me quedaré dormida. Pero después de que comprendas que tan solo eres mío, de que soy solo tuya. Te estrecharé en mi cama, que tú ahí estás. Y dime que aún me quieres, vida mía. Todavía. Todavía. Te estrecharé en mis brazos, me quedaré dormida. Pero después de que microscope锁a, mis brazos y escribirle, près de Bird Maya, Pero después de que comprendas que tan solo eres mío, de que soy solo tuya. Soy solo tuya, tuya, tuya. Tuya Viví a mi triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar Y con tu cariño empecé a olvidar mi dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar 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 Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y te Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, ampa, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más, ven Más compasión de mí, tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú ven a mi soledad! Yo no puedo ni me quiero olvidar ¡Ajá! Dime cuando tú ¡Ey! ¡Tú! Dime cuando tú ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Tú! Olvídate de mí De aquel amor que fue Tuyo Que yo también me olvidaré De aquel cariño que fue Mío Aunque todo terminó Guardaré en mi corazón Las caricias Y los besos que Nos dimos Y trata de olvidar Que una vez nos conocimos Aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar Y sin mirar Hablar Sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo Aunque tenga que llorar Y trata de olvidar Olvídame Que una vez nos conocimos Que una vez nos conocimos Aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar Nos tenemos que olvidar Y sin mirar Sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo Aunque tenga que llorar Olvídame Olvídame, olvídame Música Música Otro es el dueño, ya no la molestaré, no me puede querer y ni yo temo. Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe. Música Yo no sé si mañana la veré en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Música Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe. Música Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere. Música Yo no sé, yo no sé, yo no sé si mañana la veré. Música Otra vez en mis brazos, solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Música 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 Amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Música 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 Espera por favor, porque te vas a ir precisamente ahora. Música 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 Al haberme ofendido esta vez, yo que nunca pensé ofenderte. Y esta vez tú me ofendes porque tú que fuiste feliz a mi lado y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor terminó. Y yo que me estaba acostumbrando, de momento todo terminó. Me ofendiste hasta que lloraste y por eso sufro mi dolor. Tú que fuiste feliz a mi lado y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor terminó. Tú que fuiste feliz a mi lado y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor terminó. Que vives solo triste y angustiado. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan. Pues yo jamás te di motivos para estar. Así. Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo y no es normal que llores tú por mí. Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida. Un malentendido. Por Dios vuelve a la calma, te quiero con el alma, pero solo como amigo entiéndelo. Un malentendido. Un malentendido. Un malentendido. Un malentendido. Amigos, ¿por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir. Enamorados, si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir. Enamorados, ya no llores más. Ya no llores más, tú por mí, ya no llores más. Amigos, ¿por qué no llores más? Amigos, ¿por qué no llores más? No llores más. 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 y no me digas dónde estás, por favor, porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más, porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número. Desde que nos unimos, todo este amor que siento, me sale del alma, amor, amor, desde que estoy contigo, al ver tus ojos bellos, yo pierdo la calma... Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo, te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero. Amor, amor, desde que nos unimos, todo este amor que siento me sale del alma. Amor, amor, desde que estoy contigo, al ver tus ojos bellos yo pierdo la calma, te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo, te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero. Te quiero mucho, mucho, desde que estás conmigo, te quiero mucho, mucho, desde que estoy contigo. Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo, te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero. Tú me dices que me quieres mucho y yo quiero ser tu amiga. Yo sé bien que eres muy joven para hablarte de mi amor. Tienes 17 años y yo soy mayor que tú. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Yo no le voy a hablar de amor. Yo no le voy a hablar de amor, yo solo quiero ser su amigo. Yo no le voy a hablar de amigo. Yo no le voy a hablar de amor, yo solo quiero ser su amigo. Tú para mí eres muy joven. Poquito. Yo no le voy a hablar de amor. Yo no le voy a hablar de amor. Para el amor no hay edades. Y esto que siento es amor. A mis veintitantos años. ¿Cuántos? Creo que amo día de veras. Pero son solo ilusiones, ilusiones pasajeras. Para mí tú eres muy joven y yo soy mayor que tú. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Yo no te voy a hablar de amores. Yo solo quiero ser tu amiga. Yo no le voy a hablar de amores. Yo solo quiero ser su amigo. Tú para mí eres muy joven. Poquito. No voy a hablarte de amor. Para el amor no hay edades. Y esto que siento es amor. Yo no le voy a hablar de amores. Yo solo quiero ser su amiga. Yo no le voy a hablar de amores. Yo solo quiero ser su amiga. Yo solo quiero ser tu amiga. Yo no le voy a hablar de amores. Yo solo quiero ser su amiga. Yo solo quiero ser su amiga. Yo solo quiero ser su amiga. Por haberte amado tanto, vida mía, mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías, pero no, no era a mí, sino a un amigo ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas si mi vida yo la puse en tus manos? Mientras tanto nuestro amor que se extinguía, lo disfrutabas con otro en sus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No es reproche, ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Y te quedes con el tuyo si te quedas Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo saber cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Tu amor, de veras, no vale la pena Tu amor, de veras, no vale la pena Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.